A mi compadre que cosa le han dado, a mi padrino que siempre le han dado, a andar que le han preparado, seguro han tomado, ¿qué? Juguito de calzo, ¡no! Juguito de calzo, ¡no! Estadio, la cancha oficial de Parapetit, lo vi el otro día, Rulo, yo sigo los videos de Rulo, ¿eh? Amigos, ya están por ser los diablos de acá del medio, el cañaveral, si pueden ver acá al fondo, ahí están los diablos, están... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, ya salieron los diablos del carnaval Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Y los chicos de Juventus Afrira Palmas, 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 palmas Todos, todos, todos Aplausos, aplausos para los padrinos Y los padrinos que... ¡Dianita, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Portemplares! Amor Navadero Y a las tres Me tengo que bañar Y no me guste el agua Amor Navadero 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 ¡Eso! ¡Bailaremos! ¡Bailaremos! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Así se va ella el carnaval! ¡Así se vive el carnaval acá! ¡El chupul! ¡Bailaremos! 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 ¡Ya estamos acá dentro de la cancha! ¡Para Petit! ¡Está le tocando Norma de Américo! ¡Mira toda la gente! ¡Estamos todos, gracias! ¡A ver! ¡Bailaremos! 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 ¡Muy bien! ¡Qué linda música! ¡Qué linda música! ¡Qué linda música! ¡Qué linda música! ¡Vamos amigos! ¡Vamos! Soy solero. ¡Y luego cuando quiero! ¡Visael! ¡Visael! Ahí están las chicas de San Pedro. ¿Cómo va? ¡Ven! 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 Gracias, gracias. Estamos acá en Parapetit, en el sentido del carnaval, disfrutando con toda la gente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!